¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En mi vida solo tú eres la dueña de mis amores Amor puro por ti siento, amor puro yo te entrego Si te marchas de mi vida, mi vida no vale nada Ay corazón, corazón No me abandones por favor de los sufricos Ay corazón, corazón Ten compasión de este amargo sufrimiento Ay que suerte tan negra y tirana es la mía Al haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz y contento que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Que destino fatal me persigue y me guía Encamina mi alma donde hay el dolor Si el amarte tan solo consigo agonía Yo maldigo la vida, maldigo el amor Yo no sé que misterio se encierra en tu vida Que jamás Que jamás he podido tu amor comprender Yo ya tengo la fe y la esperanza perdida Aunque jures mil veces que me has de querer ¿Para qué me creía en tu mirada de fuego? ¿Para qué me confié yo en tus besos de amor? Si en tus labios me diste el veneno malevo Y el fulgor de tus ojos quemó mi ilusión Y el fulgor de tus ojos quemó mi ilusión ¿Para qué quieres que vuelva? Porque apenas empiezo a vivir diferente la vida sin ti ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro y a todo al cabo ¿Para qué quieres mirarme? Que te pueda importar ya mi vida si sabes que tengo otro amor Hoy me pides amor y yo no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ya para qué Ya no insistas por Dios ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios que por ti nada siento Dios te ayuda a encontrar el amor otra vez Mataron a la paloma que te llevaba un recado Por eso siempre pensaste que yo te había abandonado En el te contaba todo En el te contaba todo que quería que regresaras Que perdonaras Que perdonaras mis faltas y conmigo te casaras Por eso aunque pase el tiempo no me podre perdonar Que habiendo tan buen correo con quien te lo voy a mandar Música Música Que eternas son mis noches, que lentes de mi agonía Que triste vida mía vivir pensando en ti Música Porque sin la esperanza mi vida es un tormento Y tú en mi pensamiento agrandas mi sufrir Música Que negra son las horas, que triste es mi desvelo Que grande desconsuelo saber que te perdí Música Música Quisiera yo olvidarte, borrarte de mi mente Pero ese mal no empeño que yo te olvide a ti Música 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 Tú me has robado la paz y el alma Música 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 Ya no me hagas suspirar, mira que te amo y te adoro sin cesar Corazón chiquitito, linda flor de clavelito Hay quien pudiera tenerte para darte bebecito Esos labios que sostienen esa flor tan encarnada Es la causa que mi alma de ti está enamorada Por esos lindos ojos te doy toda mi vida Por esos lindos labios te doy todo mi amor Estoy en cuerpo y alma rendido hasta tus plantas Brindándote el cariño con toda mi pasión ¡Echale a ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!